La red de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo Lanzarote cumple 50 años, este año con su primera instalación como fue la Cueva de los Verdes promovida por el General Soto y lo hace en esta ocasión celebrando a lo grande con la reapertura hace escasos meses del lugar en el que nos encontramos. Este auditorio tuvo que cerrar sus puertas durante más de una década y las ha reabierto conservando todo el esplendor de antaño en el que le confirió uno de los grandes iconos artísticos de esta isla. El inolvidable César Manrique Cabrera, que además de una mente privilegiada y una acertada visión de futuro, tuvo la enorme virtud de haber sabido rodearse de extraordinarios colaboradores. Muchos de ellos están hoy aquí con nosotros. Por eso, esta noche presentamos un documental que sirve de tributo a los cientos de hombres que con su abnegado esfuerzo ayudaron a levantar quizás la obra más singular de cuantas existen hoy en Lanzarote. Rendimos homenaje a las manos de aquellos que, curtidos al abrigo de mil batallas, fueron capaces de dar forma a las ideas de un visionario, César Manrique. En este lugar tan especial, tan mágico, las piedras, las manos, las maderas, los hierros, las plantas conservan aún el calor de las manos que las hicieron posibles. Eran tiempos difíciles, como comentaba ahora el presidente del Cabildo, cuando todo esto comenzó y la isla se jugaba a un futuro que era incierto. Eran tiempos difíciles, como decía. En esta película hemos intentado que esas manos tengan un rostro y tengan un reconocimiento. El que habría que rendirle a cientos de trabajadores que han dejado aquí el esfuerzo de una vida. Lo que quisimos fue intentar reflejar, como las grandes ideas se incrustaron en las mentes de todos estos hombres y mujeres, cómo sus ojos se empezaron a ver con otras sensibilidades. El campesino tenía que estar trabajando seis meses o lo mejor, nueve meses en el mar, y cuando venía de marinero tenía que trabajar en el campo. Y veía cualquiera madre con naranja y le preguntaba, ¿a quién tiene enfermo? Las carreteras todas eran de tierra. Nosotros incluso a veces nos avergonzábamos de ser de la isla de Lanzarote. De hecho, los centros se hicieron porque no había trabajado.